...están debilitándose. Tuvimos que llevarlo a terapia intensiva. Es una compañía disquera nueva, pero el dueño, Damián Ferrer, tiene unos planes buenísimos, son muy ambiciosos. ¿Y adivina qué? Te van a grabar un disco. ¡Ahora, Rebequita, no vayas tan rápido! Pero sí me van a hacer una audición. Y si les gustó, sí me contratarán como cantante. ¿No te parece, Patricio? Ay, la verdad que sí, Beto, qué suerte has tenido. Te felicito y ya vas a ver que Martín va a estar muy feliz. Bueno, ¿y cuándo es la prueba? El señor Ferrer dijo que pronto, quizás esta misma semana. Por cierto, también me dijo que estaban buscando una cantante de música grupera. ¿Tú no conoces alguna? No, no, no creo. ¿Y por qué no la intentas tú? Ay, Beto, está tu... No, ¿yo por qué? Sí, sí, tú. Ven acá. ¿Quién quita que tu voz es justa? Grabas un disco y de pronto te conviertes en la gran estrella. Rebeca Linares, la reina de la canción grupera. Ay, Beto. Muchas gracias por tus buenos deseos, pero yo solamente canto en la regadera y eso cuando, cuando tengo motivos. Mejor piensa en ti. No, y lo hago. Pero nunca sabe cuándo viene la virisaz y te pone la gran oportunidad de tu vida a tus pies. ¿Qué puede ser de Rebeca? Ellos están buscando una cantante, tú vas, haces la prueba y si resultas, no te cuesta nada. Ay, Beto. ¿Con qué ánimo voy a ir yo por ahí cantando si mi vida es pura tristeza? Me da risa nada más de imaginármelo. Yo cantando, montada en un escenario y por dentro... El corazón llorando a mares. Bonita combinación, ¿no crees? ¿Y qué sabes tú? A lo mejor eso es lo que te hace triunfar. Una combinación de alegría por fuera y tristeza por dentro. Eso te hará así como, como una mujer misteriosa. ¿Entendamos? Ay, ya, ya. Como bueno, Beto. No, no, no. Ya vas a ver. Le voy a contar a Martín lo que me estás proponiendo y vas a ver que... Te apuesto que Martín estaría orgullosísimo de ti. Bueno, a lo mejor, pero... Pero no es el caso. Yo nunca he tenido sueños de fama ni de grandeza, Beto. Siempre me ha gustado ser una chica normal, sencilla. Lo único con lo que soñaba era... Era con un poquito de felicidad junto a un hombre que me quisiera y al que yo amara mucho. Unos hijos, un hogar. Pero no, no, no. Con un escenario, un montón de luces y... No, la verdad que no. Apúrate, Jorge, no tengo todo el día. Sí, señora, enseguida. Muévate. Señora Verónica, usted se va de viaje sola o se está yendo de la casa. Eso no es problema tuyo, sirvienta metiche. Ya nos podemos ir, Jorge. Sí, señor. ¿Bueno? Se me muere, Rebeca. Eduardo. Mi hijo se está muriendo. Mi hijo se está muriendo irremediablemente, Rebeca. Alicia. Señora Sara. Tú como que andabas en la calle sin mi permiso. No, señora Sara, lo que pasa es que... ¿Acaso te estabas viendo con algún novio pelagatos que tienes por ahí? Señora Sara, ¿cómo va a pensar eso? Entonces, ¿qué hacías en la puerta de la casa? Bueno, estaba despidiendo a la señora Verónica. ¿Y desde cuándo hay que despedir a esa señora cuando sale? La señora Verónica me llamó para que bajara sus maletas. ¿Sus maletas? Sí. La señora Verónica se fue a la casa. ¿Cómo? Yo no puedo creer que Sarpía se haya ido de la casa. ¡Sergio! 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 ¿Por qué estará tan profundamente dormido? ¿Y por qué se habrá ido la trepadora esa de esta casa? Esto está muy raro. Yo mejor le aviso a mi hija lo que está pasando. Señora Carolina. Carolina, hija. ¿Puedo pasar? Carolina. 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 Mi pobrecita, ¿volviste a beber? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Apenas comienza a vivir. ¿Por qué la vida se ensaña conmigo? ¿Qué hice tan mal, tío? ¿Qué hice tan mal para recibir este castigo? Primero, mi hija Marcelita, ciega. Y ahora me arrebatan a mi hijo. Es que Dios no tiene misericordia. No digas eso, Eduardo. No blasfemes, por favor. Tu hijo no se ha muerto, todavía está vivo. Tú tienes que pedirle a Dios que te lo salve. Los doctores están haciendo lo imposible por mantenerlo aferrado a la vida. Vamos a creer en los milagros, Eduardo. Rebeca, solamente eso lo puede salvar un milagro. Bueno, pues pidamos eso. Recemos para que Dios nos conceda el milagro. Para que salve a tu hijo. Dios no me oye, Rebeca. Ya hace rato que no oye mis plegarias ni las de Gisela. Mi hijo se está muriendo. Dios me va a quitar a mi hijo. Dios me va a quitar a mi hijo. Yo no tengo fe, Rebeca. Yo no puedo más con este dolor, esta impotencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los hombres estúpidos. Salud. Por los abogados tramposos. Salud. Por el dinero fácil. Salud, Salud. Bueno, amiga. Te felicito Porque la verdad